Buenas noches, soy Enrique Careaga, nací en Asunción, Paraguay, soy artista plástico, la vocación la empecé a sentir ya en la infancia, una gran atracción hacia el dibujo, hacia la pintura, entonces he pedido en mi casa a mi madre que me envíe a estudiar artes plásticas y felizmente lo he logrado. Esta muestra en Italia es con motivo del festejo, o sea el camino, camino al festejo del bicentenario de la independencia nacional de la República del Paraguay. Es una exposición itinerante que se inició en la ciudad de Múnich, de ahí ha pasado a la ciudad de Bratislava, luego a Viena y actualmente está aquí en Roma por un mes. Probablemente sea la quinta o sexta vez que visito esta ciudad. Yo creo que Italia tiene una cultura extraordinaria, superior quizás a todos los otros países europeos, porque la cultura aquí se ha descentralizado y quizás gracias a eso, a la descentralización del poder en la época de los principados, y entonces esa cultura se ha desarrollado en todas las ciudades italianas, incluso en los pueblitos más pequeños. Uno llega y se encuentra con cosas maravillosas y con cosas sorprendentes. Sí, bueno, yo baso todo mi trabajo en los cuatro elementos esenciales del universo, que son el espacio, al hablar de espacio hablamos de tiempo, porque para que los acontecimientos sucedan necesariamente se necesita el tiempo, la luz, que es consecuencia de la energía, el movimiento. Son los cuatro elementos esenciales del movimiento. Son los cuatro elementos esenciales del movimiento.